¡Suscríbete al canal! El rey de castillo, el oro del necio, manos frías y el rey de la arquería Ejemplo, dentro de esos 5 eventos nos podemos matar de jugador en jugador Sería muy importante que llevemos nuestras armas arrojadizas antes de iniciar esta clase de eventos chicos Porque no podemos encontrar esta clase de objetos regados por el mapa como en las series de enfrentamiento Ejemplo, funcionan tanto los tomahawk como los cuchillos, la dinamita y los monotops Obviamente todo esto se puede comprar justamente donde está el perista chicos De hecho les voy a dejar en la descripción del video la página de coleccionables con la que podrán predecir Que evento de modo libre es el que sigue consecutivamente Luego dice Sima del Monte Hagen visitada Que aquellos que no hayan pasado el modo historia sabrán que es una de las partes más importantes del epílogo Justamente de la parte final chicos Y bueno, es justamente donde me encuentro Simplemente hay que llegar a la parte superior para que nos dé el oro y la experiencia correspondiente Luego dice Cóndores Desplumados Un ave que tendría que ser complicado de localizar Pero la verdad que si vamos a la zona de Neoste Que viene a ser Armadillo o Tumbler Cualquiera de estas dos va a funcionar bastante bien Vamos a encontrar una gran cantidad de estas aves Viene a ser el ave más grande que vamos a encontrar justamente en la zona desértica No obstante la podemos encontrar en casi todo el mapa exceptuando la zona de Colter Luego sigue Distancia Recorrida a pie 5.280 metros No hay ninguna complicación Enfrentamientos terminados en series de eliminación Por unirnos a una serie de eliminación desplegamos el menú de modo libre Nos vamos a partidas rápidas o unirse rápidamente Y aquí tendremos la serie de eliminación Muy importante Estar de principio a fin Ya que si entramos a una serie de eliminación que haya sido iniciada No nos valdrá el desafío chicos Tienen que quedarse de principio a fin dentro de la serie de eliminación Porque si los llegan a matar justamente cuando inicia la serie de eliminación Se tendrían que quedar toda la partida No se pueden ir porque si no, no les valdrá el desafío ¿De acuerdo? Luego dice Misiones del empleado de la estación del tren completadas Ok, justamente donde tenemos el cartero en todas las ciudades y pueblitos del juego Contaremos con un cartero Ahora bien, realizamos una de estas misiones Y nos tendría que dar el oro y la experiencia correspondiente Luego tenemos provisiones cocinadas en una hoguera Yo creo que la verdad es que los desafíos están muy regalados chicos No hay ninguna complicación a la hora de realizarlos Y bueno, vamos a hacer el primero y uno de los más sencillos La verdad que es una de las zonas más bonitas para sacarnos fotos La cima del monte Hagen Aquí es donde encontramos... Lo voy a decir chicos, sería súper raro que alguien no lo sepa Encontramos a Maika y a este Dodge En el epílogo y se avientan un tiro de aquellos chicos que deberían de acordarse Vamos a subir justamente aquí Justamente allá es donde nos aventamos el tiro con la ratita del Maika Pero bueno, esta es el cima de monte Hagen Les muestro la ubicación Mapa en global Y vamos disminuyendo Así que venga, vamos con el siguiente desafío Venga chicos, vamos a hacer el de provisiones sazonadas O realizadas en cualquier clase de campamento Puede ser en nuestro campamento especial O bien en el campamento de naturaleza La verdad que es un desafío súper regalado Creo que nos están pidiendo 6 Yo en este caso lo estoy haciendo con tocino O no sé qué estoy haciendo 0.10 Qué lástima de oro nos dan Pero bueno, simplemente utilicen su campamento personal Su campamento grande O bien las fogatas que les permita interactuar chicos ¿De acuerdo? Venga chicos, vamos con el último desafío El más complicado, el imposible de realizar No, la verdad es que está súper sencillo En este caso tendríamos que cazar cóndors Los cóndors es el ave más grande que vamos a encontrar dentro del juego Por ejemplo, ahí tenemos uno apenas apareciendo Aquí en armadillo Pero la verdad es que aquí hay una zona de spawn constante Que la verdad es que es una brutalidad Lo cual se puede llegar a encontrar de estos animalitos Y bueno, podríamos encontrar ratoneros Halcones Águilas en sus tres variantes Pero sobre todo cóndors Ya que dentro de la zona de armadillo Y tumbler El cóndor viene a ser una de las aves Más comunes que vamos a encontrar Por esta área Se nos están pidiendo dos chicos Simplemente vamos a seguir dos requisitos Que sea totalmente de día Y que no esté lloviendo Ya que si está lloviendo No nos va a aparecer ninguna clase de área Ahora bien, se darán cuenta Que estoy justamente aquí en armadillo ¿Qué podemos hacer? Hay una zona de spawn super constante Que son estos postes chicos ¿Qué vamos a hacer? Simplemente recorrerlos Y tendrían que aparecernos los cóndors Por esta ubicación Dejen Y vean chicos Simplemente yendo en camino Podríamos encontrar más cóndors Les digo, son super fáciles de encontrar Solamente sigan de esos requisitos Que sea totalmente de día Y que no esté lloviendo También es importante mencionarles Que en todos esos postes Nos tendrían que salir cóndors chicos ¿Cómo le hacemos? Simplemente cargamos nuestra partida Cuando estamos en esta ubicación Eso de allá que es Se ve muy grande Es otro cóndor Se los puedo asegurar Les digo, el spawn funciona bastante bien Y creo que está Un poquito buggeado Por no decirlo de cierta forma Y por cierto Algo que les tengo que mencionar chicos Es que en la descripción del video Van a estar mis redes sociales Como es Facebook Instagram Canal de Twitch Página de coleccionables Enlace a canal de Discord Y canal secundario El cual lo pueden encontrar Como Polupi Y les agradecería bastante Su apoyo dentro de este canal Ahora bien chicos Ya he subido todos los desafíos diarios Que existen al día de hoy Solamente es necesario Que escriban el nombre del desafío Y al finalizar Narco 13 Y seguramente estarían encontrando Un video en concreto De igual forma He subido cualquier tema importante De Red Dead Online Solamente pongan su duda Y al finalizar Narco 13 Ejemplo Cómo funcionan las cuadrillas Cómo pescar de manera correcta Cómo encontrar animales legendarios Y también si les gusta Alguno de los conjuntos Que estoy llevando Simplemente escriban conjuntos Y al finalizar Narco 13 Así que venga chicos Les muestro la ubicación Si es que no han reconocido Que estamos aquí en armadillo Mapa en global Y vamos disminuyendo De acuerdo Así que venga No creo que tenga nada que decirles Más que gracias por su apoyo Vamos a seguir echándole ganas Y espero les guste el video Y suerte Y suerte Más que gracias a las fiestas ¿De qué qué.: ¡Gracias!